Viva la costa, viva la sierra, viva la sierra, unirá la selva conmigo, 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 conmigo. Next, Marina Marchena will sing for us a heartfelt waltz that speaks about our motherland. Y ahora, con ustedes, Marina Marchena, en el hermoso balde Mario Capañaro, todos los peruanos somos Perú. Y el fuerte aplauso para Marina Marchena. ¡Aplausos! Como amanece el día, como amanece el sol. Amanece mi patria, en mi corazón, corazón peruano, donde la emoción. Amanece ahora, como si la aurora se hiciera canción. Canción, canción que está impregnada, en nueva juventud. Canción, canción que está impregnada, pues llega como tú. El alma, los colores y el nombre del Perú. Canción, canción que está impregnada, pues llega como tú. El alma, los colores y el nombre del Perú. Canción, canción que está impregnada, pues llega como tú. Canción, canción que está impregnada, pues llega como tú. El alma, los colores y el nombre del Perú. Canción, canción que está impregnada, pues llega como tú. Canción, canción que está impregnada, pues llega como tú. Can görünce, canción que está impregnada, pues llega como tú. Los días estrecharán los tres manos, y cantaremos seguido con la esperanza de los manos. Somos el peruano, 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 somos el peruano. Y así se ha cumplido hermanos, mi hermoso sueño, peruano. Gracias. 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 Gracias.